¡Ale, querido! ¿Me escuchas bien? ¿Qué es esto? Esto es inteligencia, bebé. Y te quiero felicitar porque esta noche vos hiciste inteligencia. Muy buenas noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrociano. ¿Te está quedando sordo? No. ¿Le pediste a la doctora Vitale que esconda tu enfermedad? No. ¿Sabés que podés ir preso, no? Por volar sin estar apto hasta seis años adentro. ¿Sabés que podés estar? Podríamos denunciarte. Nosotros preferimos que sigas volando. Porque ganamos todos. Y nos ayudás sacando alguna cosita del país. ¿Qué cosita? Una valija. Estoy colaborando para los servicios de inteligencia de acá de Seiza. ¿Colaborando cómo? Me piden que saque una valija de acá y la tengo que entregar a Madrid. Soy director nacional de la policía aeroportuaria. Averiguá qué es lo que estás llevando y cómo terminaron los que hicieron esto. Tu seguridad es nuestra prioridad. Bájala, vale. ¿Tenés que parar? ¿Cómo paro, Caro? Me estoy volviendo loco, de verdad. Si le contás a alguien lo que estuviste haciendo, vamos a tener que responder. Tranquilo, por favor. ¡Hijo de puta! ¡Se va a escapar, Aldana! ¡Se va a escapar! ¡Caro! Soy piloto y sé perfectamente lo que no puedo hacer. ¡No disparen! A ver, si yo hago esto, si colaboro, ¿ustedes se borran?